Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya sea es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora Otro droncito tenemos por aquí Seguramente esté en la... En los... En los armarios Míralo Chalet, literalmente chalet No me acuerdo ya como era el anterior ¿Quién más está conmigo? El dog, vale ¿Y el dog? ¿El dog? ¿Canjo healingme? El coche se me ha levantado Vale, hay que verificar ¿Y el dog? Vale, el dog se debería... Bueno, el dog si no me quiere dejar vendido Se debería quedar ahí Pero si yo fuera él me iba, tío Pero podemos morir los dos También, por favor Madre mía Vale Vale Ok Hay que revisar que no esté nadie por atrás Me parece raro Oh, qué pena, tío Estaba demasiado bien colocado Voy a meter ahorita de Cali Pero no de Vigil Qué falsedad Bueno, ¿y de montaña qué? O sea, ni de casa, ¿eh? Que son personajes que llevan ahí Desde el principio del juego, tío Qué pena, tío Vale, hemos ganado bastante tiempo Los romers fuera, ¿vale? ¿Será Zofía? Creo que es el que me ha matado No estoy de todo seguro No recuerdo ahora La cadencia que sonaba ¿Juegas R6 cuando no haces vídeo? No No Desde hace mucho tiempo no hago eso Tiene una... La otra... Ahí la tenemos Debería hacer algo En vez de simplemente esperar, tío No tengo que seguir Te ves desde atrás Ah, es un poco patillo Sí Por ejemplo Desde que no juego Ranked Bueno, lo he dicho Cuando juego Ranked Literalmente es porque me apetece jugar ¿Vale? Yo pulse Tell me Perdón Tell me Dísemelo Bueno, say me, ¿no? Sería Say me ¿Qué diferencia hay entre tell me o say me? Que sepa en inglés Pero para inglés de verdad Because I'm Because I Because I am Content creator Content creator Creator A ver, te digo Dice El R6 lo juegas más por el tema del contenido Por gusto propio A mí Rainbow Six me encanta Ahora, cada vez me apetece menos jugarlo Pero en el proceso de última temporada Como tengo la suerte de poder probar todas las cosas antes Porque voy a reforzar afuera, tío Porque me he cogido un brusco Como tengo la posibilidad de poder probar todo Antes de que salga oficialmente Pues Puedo saber si una temporada va a ser buena Va a ser jugada o no ¿Vale? Yo en esta cuarta temporada Lo dije, digo Esta va a ser una castaña temporada Que te cagas, tío Otra cual, lo dije así Bueno, mi cabeza no cabe, tío Y no jugó directamente nada De hecho, en esta cuenta he jugado El día 21 Cuando empezó el tema de los drops Y ya está Y te digo Y tiene que jugar sí o sí Porque quiere completar el pase de batalla Se me está diciendo Dijo Vale, mi también es mi Vaya Ay, perdón Si, así tal cual Como he dicho Bueno, sí Sí, porque estaba trajiendo el East me Digo, sí East me es igual Qué buena, crack Esa es Vale, 6.000 es operador De mi ticha, vale, vale Es el mismo significado Pero en estructura es diferente Entre tele y seis Vale, vale Volveré a saber quiénes son Los que están aquí Aunque espero que no sean Operadores con granadas Porque estoy muerto entonces Vale, eso diría que es un As El muto detrás mío, vale A la primera vez Con silenciado está rotísima Sí, pero le quitaron la ACO Así que ya no la uso, tío ¿Ha rotado la trampa, Alesson? ¿Tenéis cómo se dice? Cuéntame Vale, vale Y seis más para cómo se dice algo En plan Si seis En plan El dijo o tal, ¿no? Creo que se hacen malo Y me la pega, tío Qué fail Ah, tenía que haber dejado la Kika Son sin posición Están en el mismo sitio Están los dos ya metidos en bomba ¿Vale? Qué buena Buenísima Good job Eh, ¿con qué vamos ahora? Un pulso va Dice, caramba, dime si es buena idea Estaba en la noche y dije ¿Qué personaje pudiera O podría crear? Y quedé En la conclusión de un defensor Que sea un cazador Y tenga Tres Tomahawks explosivos Un tanque Imagínate Que se queden pegados en la pared O en un cuerpo Sea que no rebote La explosión que no sea grande Como el del tamaño del golpear de Aruni Y ya, atacante No sabría Pero es que literalmente ¿Por qué? Mira, porque por ejemplo A una persona ¿Vale? En un juego como este ¿Por qué ir con un Tomahawk explosivo? Que encima no es mucha la explosión Tampoco quitarías mucha vida Según he estado O he entendido ¿Por qué estarías con esa habilidad? O con ese Tomahawk En lugar de disparar a la gente Cuando directamente Si tú disparas a alguien Lo matas más Fácilmente Vaya Y además que solo tienes tres No sé Muchas gracias a Tomahawk Por esa red Gracias compañero Que voy a lo justo ahora Uy Ay, que hemos reforzado Pues me piro Es decir ¿Qué ventajas tendría Sobre un arma diferente? ¿Sabes? Al posele bro Están arriba y tal todo Claro que no tienes ninguna ventaja Para tú decir Venga va Pues me elijo Me elijo ese Ese personaje Para matar ¿Por qué? Con otro arma cualquiera Mejor Te puedes matar mejor Y no que literalmente Fallas con ese Tomahawk Y no tienes nada Porque tienes que coger el otro No sé Eso es un poco azul ¿Crees que se venga Una mejora buena En el R6 O seguirá así Sin nada No En este año Espero que venga Algo bastante Ocho Qué buena En este año Si hay una bastante Ocho Además En este año Gente Se vienen los mundiales De Rainbow Six Tiene bastante buena pinta Tiene que haber Tengo que destruir el juego, no me preocupes Actualmente Warden parece el más inútil por el hecho de que no De que sea un personaje más situacional Es decir, que tienes que literalmente esperar que alguien te tire humos O te tire en cegadoras Yo no lo hace nada, pero es que el juego es así, vamos con Akali Pero es que simplemente Warden es un poco inútil Porque es situacional Si Warden tuviera ganadas de humos, sería un personaje muy chetado Y tal cual Le tendrían que meter humos a Warden y la gente lo jugaría así totalmente ¿Recultanos es inútil? No, ¿por qué? Si reclutas un personaje como cualquier otro, con armas, no sé ¿Inútil no es ninguno? Porque cada uno, te digo, tiene su función Cada uno de los personajes que hay actualmente tiene su función Incluso antiguamente Tachanka Tampoco era un personaje inútil Simplemente había muchos otros operadores que eran mejor que ellos O sea, mejor que él, ya está Rook, Rook es perfecto O sea, Rook lo que te hace es meter blindaje Te quita daño por los tiros enemigos Con los aliados y tal Encima te asegura de que siempre te caigas al suelo En lugar de morir del tirón A no ser que sea donde disparo la cabeza No, no, Warden con humos sería tochísimo, tío ¿Y la mira? Mira es un personaje devastador Mira fue uno de los personajes cambia metas En el momento que entró en mira El juego tal y como lo hacíamos Dejó de existir Un poquito de aquí abajo No va a ser que sea un baiteo Aquí, vale, vamos a suponer que no hay nada Parece que el tío arriba, eh Pues si te caes, daño, ya ir directamente arriba, eh Vale, fíjate, tío Bueno, no puedo girar más para derecha, ¿eh? Vale Vale, hasta no tenemos que suponer que no hay nadie O rezar, mejor dicho Vale, tenemos uno aquí en secreta, en el armario Bueno, en ping Tengo que esperar a quien venga más por aquí No me puedo meter yo aquí solo ya Y ya está Vale, en principio no debería haber nadie por aquí Porque están los nuestros ¿Crees que me estoy poniendo de que me sirvengan de atrás, eh? Ok Es que me pongo ya demasiado aquí ¿Pues está lejos? Venga, necesito que venga para aquí Que chaval ¡Han inside! Oh, vale Tengo que cambiar de ángulo para que no me dé el del derecho Let's go Ese giro que he hecho así Es porque tenía que levantar el ratón para ir más rápido Porque me he pegado el teclado Y en este caso, como ya he apuntado de más Porque, bueno, tengo la sensibilidad más baja en la por 6 esa Lo que sea Pues tengo que levantarlo un poquito y tal Sí, pero es una buena dropeada Éramos uno por uno al final Te digo una cosa Ha sido el fallo mío Por... Bueno, el fallo mío cuando Nos hemos quedado en el 1 para 2 Porque tenía que cubrir dos puertas La doble o la puerta pequeñita de pananda He cubierto la conera Ha entrado He fallado Y la he liado Vamos al compañero Y bueno ¿Crees que un atacante... Perdón ¿Crees que un agente para los atacantes que cura hace falta? Obvio Y se supone que Finca es el cometido Cuando hagan el rework Creo que las balas de Kylie son lentas al disparar Que se diga el que lo recibe en la boca A ver si le parecen lentas ¿Se me ha hecho ver algo? No, era una partícula, tío Realmente he visto una partícula así Está saliendo de aquí, ¿sabes? Qué buena Puede estar para arriba, ¿eh? Muchos ojitos Bueno, han tirado un tal chanquita ahí ¿Se tira? No, no creo Vale, va a venir alguien No sé si de abajo o arriba Para venir debe ver alguien Vale, vamos a suponer que aquí no viene nadie No, dejamos Vamos a vender medio O sea, vender digo yo Principal ¿Veis? One stairs Veo como se que está ahí esperando Las son stairs Son pin, ¿ok? Son pin Acá me lo he pegado Uy, le he pegado Le he pegado Que eso creo, ¿eh? Ahí me ha matado Qué cabrón A ver, ¿qué tengo? 7-1 Vamos a ver si le hemos pegado, ¿vale? 7-1 Vale, sí, mira Sí, 7-2 Hostia, ¿cómo ya ha muerto, tío? Ah, le di en el pie Dice, le di en el pie Por la animación de saltar Quema Mira, esto se supone, gente Que con el nuevo par Bueno, se supone que con el nuevo parche Debería haber muerto Vale, mierda Porque tengo 122 de daño Contra blindajes 1 Y eso no blindajes 1 Qué falso No, no, no No, no